Y es, para los que son ya más fanáticos de la estadística, literalmente la cantidad de goles a lo largo del tiempo de una temporada es una distribución de Poisson. Y los datos están ahí, o sea, están a merced de... Ok, sale un insight y nosotros decidimos, pero el dato no puede hacer nada. Si tú decides tomar una mala decisión, no importa que la información sea otra cosa. Ya estás hecho. Me voy a mandar a hacer el algoritmo. No tengo ni la más remota idea que es el algoritmo, pero yo lo hago. Entonces es como, no, amigo, amiga, lee también qué es lo que hace esa maquinita atrás. Si quieres especializarte, perfecto. Este es otro capítulo de Podcast DMC. El día de hoy tenemos un gran invitado, Juan Carlos Sarabia. Nos va a contar su historia de cómo ingresó al mundo de Data Analytics. Él tiene una historia bastante interesante. Porque ha recorrido distintos campos, digamos. Bienvenido, Juan Carlos. No, gracias a ti, Johnny, por la invitación. Y gracias a todos por escucharnos, ¿no? Juan Carlos, he estado revisando tu hoja de vida. Me ha sorprendido muchas cosas acerca de tu carrera profesional. En principio, pues, tú tienes como carrera profesional la psicología. Y luego has sido, inclusive tienes una maestría en psicología clínica, me parece. Luego hiciste una maestría en estadística. Y has podido, y has trabajado y has ejercido tu, la profesión de psicólogo. Y luego te has ido por el mundo de los datos. Cuéntame todo ese proceso y esta historia. Sí, o sea, a ver, respondiendo a tu pregunta de cuál fue mi primer trabajo, si lo quieres poner así. Mi primera práctica fue en un hospital psiquiátrico en el Valdizán. Y yo veía gente, pues, no gente que venía con trastornos mentales serios. Entonces, como que era un poquito alejado, entre comillas, a los números. Pero cuando estudiaba psicología lo que más me gustaba era la estadística. Desde letras, en realidad yo tuve fascinación con la teoría de probabilidades y la bolsa de papel y las bolitas rojas y azules. Y cuál es la probabilidad que saques una azul en el tercer intento o algo por el estilo. Claro. Eso era lo que, y así fue que fui avanzando, digamos, ¿no? En la maestría de psicología de la salud que tuve que seguir en psicología, mi curso favorito fue epidemiología. Que en verdad es... Claro, es estadística aplicada. Es biostatística, para ser honestos. Entonces, es como que era lo que más, más me gustaba, ¿no? Y luego dije, bueno, tengo que seguir una maestría estadística porque es lo que realmente es mi pasión, ¿no? Y hiciste la maestría y luego, ¿cuál fue tu primer trabajo, digamos, que mucho más ya ligado al tema de análisis de datos? Bueno, yo antes de hacer, en realidad, la maestría de estadística ya hacía análisis de datos porque hacía investigación en salud. Y, más, mis primeros papers en esa época que escribía papers fueron de envases de datos nacionales de salud. En verdad, yo he analizado varias cosas, ¿no? Violencia, temas de salud relacionados a consumo de fármacos. Esos eran como que mis primeros, vamos a llamarlo, trabajos directos con análisis de datos en gran escala relacionados a salud en este caso. Y luego, cuando regreso a la maestría, yo regreso hace ya 10 años y trabajo en el Ministerio de Educación y hacía psicometría, que es, vamos a, para simplificarlo, es como, es la aplicación de la psicología y la estadística, ¿no? Claro, y combinas, digamos, que tus dos pasiones, ¿no? Parte de la psicología y luego el tema del análisis de datos, la estadística dentro de la psicometría, o dentro de la educación en general, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que veías ahí para hacer? Bueno, ahí veía en el Ministerio de Educación trabajar en la UMC, que es la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, y lo que hacía era, ahora creo que la difunta, me parece, si me muero no falla, evaluación censal de estudiantes, que, este, y si no está difunta y la han revivido, me van a disculpar también en el video, este, y yo hacía los análisis conjunto con dos personas más, hacíamos, pues, los análisis a nivel nacional, ¿no? O sea, era, obviamente nosotros estábamos en toda la parte analítica del proceso, ¿no? Estábamos desde, como que los expertos en educación elaboraban la prueba, veían todos los indicadores, los reactivos, etc., y cómo se iba a hacer la prueba, y nosotros hacíamos desde, se hacía el levantamiento de información, que ese era un proceso enorme, porque era a nivel nacional, y luego nosotros depurábamos la información junto con un equipo grande, y luego, eh, justo tres personas nos dividíamos los grados y las, eh, los cursos para hacer los análisis de, de psicometría, para dar los resultados de, de la ESE, ¿no? ¿Recuerdas algún insight particular de todo este análisis que se hacía? Eh, lo que me acuerdo, claro, era, era interesante que siempre salía, pues, eh, por ejemplo, temas como, si los chicos que no iban a, a educación inicial, nunca, sino que entraban de frente a, a la escuela, solían tener puntajes menores que los chicos que sí habían ido, este, a, a educación inicial en, en la prueba de la ESE de segundo de primaria. Sin embargo, también estaba relacionado, no era solo directamente el asistir o no a educación inicial, sino que también las oportunidades de aprendizaje que tenían estos chicos, como, no sé, tener libros en casa, como, este, estar en una zona donde pudiera haber una biblioteca cerca, donde pudiera haber más escuelas cerca, tener hermanos mayores o hermanas mayores que, que les pudieran enseñar cosas, hacía justamente que fuera esta transición más, más sencilla. Digamos que correlacionaba con otro tipo de circunstancias, ¿no? Porque debe ser muy, muy difícil o, o la situación debe ser muy compleja para que el niño en esa etapa inicial no vaya, pues, a la educación. Entonces, puede tener muchos más problemas alrededor y eso definitivamente, pues, es complejo para, para un rendimiento bueno, ¿no? En la parte de la educación primaria. Sí, tal cual. Interesante, interesante. Dentro de tu experiencia, además, en el sector educativo, también, desarrollaste luego, bueno, trabajaste en, en otro, en otro proyecto, en otra empresa, me parece que sí. Sí, en los colegios de Innova. ¿Y la, la función era parecida, la misma? Sí, ahí yo lideraba el área de calidad educativa y luego estuve en dos etapas en Innova y luego lideraba el área de data cuando no existe, digamos que yo como que fundé la parte de data, o sea, fui el primer encargado en tener esa área de data desde cero cuando finalmente Genesia General decidió, vamos a empujar con el tema de la data y, aparte de todos los temas de tecnología y TI, ¿no? Y en Innova yo lo que hacía era también tenían una especie de prueba como estandarizada a nivel todo sistema, ¿no? Y también nosotros en ese equipo éramos los encargados de empujar con la prueba, ver que llegara a tiempo y los análisis en el primer, antiguamente, antes que yo llegara, los hacía un externo y luego ya era como que nos dividíamos entre in-house y que lo hiciera el externo porque eran muchos grados, eran muchas, muchas pruebas. Te podías pasar, pero uf, un montón de tiempo analizando información, ¿no? Interesante. Tengo una curiosidad. ¿Qué tanta diferencia o qué tanta similitud tiene esta prueba de PISA, que es muy conocida, digamos, a nivel mundial y nosotros siempre salimos súper mal en esta prueba con las mediciones que hacen actualmente en el ministerio o cuando las hacían, ¿no? O sea, recuerdo que la discusión bien grande en esa época era que como que PISA era, anticurricular no es la palabra, pero estaba divorciada del currículo nacional. Claro. Entonces, claro, es como, te lo voy a poner como una analogía, es como, no, ni siquiera no necesito la analogía, es como, ¿cómo puedes pretender que un estudiante sepa una serie de competencias si es que no está preparado ni nunca las ha enfrentado, ¿no? Entonces, PISA tenía una gran complejidad y en el currículo nacional no había tanta complejidad. Entonces, ahí como que los estudiantes tenían bastantes dificultades con eso, ¿no? Sobre todo en temas relacionados, por ejemplo, más allá de matemáticas, etcétera, situaciones como de la vida cotidiana, ¿no? Es muy diferente tener una operación matemática, decir dos más dos, a que decir, si tú vas a la tienda y el vendedor te vende dos naranjas y así, y tú tienes, y como un problema de una situación, porque ahí también, en términos de evaluación, también tiene que ver la comprensión lectora. Sí, sí, sí. Entonces, ahí le das una capa adicional de complejidad a ese tipo de problemas, ¿no? En realidad es un tema bien, bien interesante y es bien complejo. Sí, interesante, interesante ese mundo porque, digamos, que no está la data, por lo menos, o el trabajo de analistas de datos no ha ingresado, pues, al 100%, y creo que hay un campo bastante grande por explorar por ahí, ¿no? En realidad, sí, la psicometría es un campo que, a nivel mundial en general, no es que haya una abundancia enorme de profesionales, y sí es un campo que hay un montón de oferta. O sea, sí es bien interesante, sí se necesita, pero claro, o sea, siendo bien honestos, es más sexy decir yo soy data scientist y hago tal cosa a decir yo soy psicometrista. Claro, claro. Pero digamos que utiliza los mismos recursos. Pero sí, utilizas muchos recursos muy parecidos y ser psicometrista tiene un valor enorme porque, además, también, no solo por el tema del nicho, sino porque tienes problemas bien complejos y situaciones bien retadoras que resolver también, ¿no? Sí, de verdad que sí. O sea, desde la captura de la data hasta, tal vez, interpretarlas, inclusive, llevarlas hacia las personas que toman decisiones con esta data que no están tampoco muy familiarizadas, ¿no? Entonces, creo que es un campo bastante nuevo y que se puede aprovechar bastante bien por la data. Es un campo interesante. Y otro de los campos que, justamente, estás involucrado es el tema del análisis deportivo, específicamente el fútbol. Me has contado que tienes un libro acerca de fútbol. Cuéntanos un poco más sobre tu libro. Sí, el libro, matemáticamente posible, salió en el año 2022, comienzos del 2023, justo con el Mundial, pues, ¿no? Y es, literalmente, un análisis de datos de la historia de los Mundiales. Todos los Mundiales. Y ahí fue un poco pensando... Yo siempre suelo decir que no fue tanto un libro donde era una aproximación estadística, porque yo no tenía hipótesis atrás, sino lo que tenía era más una aproximación analítica, que era a ver qué voy a encontrar. Entonces, y sí habían cosas que me sorprendí, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese libro hay análisis como ¿Cuál es el equipo que más veces ha volteado partidos? ¿Cuál es el equipo que más se ha dejado voltear partidos? ¿Cuáles son las mejores defensas en términos de promedio de goles en la historia de los Mundiales? O ya cosas más específicas de analítica avanzada, deportiva. Claro. Era, ¿qué pasó con ese furtivo partido con Australia? ¿No? Hacer un... En el libro hay justamente un mapa de redes de pases donde se ve justamente cómo es que Perú dio pases en ese partido y también te va diciendo la locación de los jugadores y ahí se va entendiendo un poco la precisión de los pases de los jugadores, dónde estaban situados. El XG que es creo que la métrica más conocida dentro de la analítica de fútbol que es la expectativa de gol, que es la probabilidad que un tiro ingrese al arco dado una serie de variables. Es el resultado de un modelo de Machine Learning, ¿no? Dependiendo de la empresa va cambiando el algoritmo, pero sí, va un poco por ahí. Ah, qué interesante. Entonces, hay un modelo, esto no lo sabía, que entonces te predice, justamente, trata de evaluar este indicador, el XG, ¿no? ¿Qué variables se puede considerar en ese modelo? Se considera desde la posición del jugador en el campo, se considera el ángulo del tiro. Una cosa es patear de frente y otra cosa es patear de costado, ¿no? La altura, hay instituciones que incluso a la altura de la pelota, una cosa es tener la ras del piso la pelota, y otra cosa es hacer una especie de pirueta medio extraña para patear la pelota. La cantidad de jugadores que hay alrededor, y como tú quieres generalizarlo, hacerlo en promedio, lo que haces es, asumes olímpicamente que casi todas las defensas tienen un nivel parecido. Probablemente ese va a ser el siguiente paso, ¿no? Y hay ya instituciones más como rebuscadas que lo que hacen es, incluso hacen un modelo por liga también. Claro, claro, es diferente, digamos. Y por cada, o sea, no me imagino en verdad la cantidad de variables que se puedan ingresar, ¿no? Porque cada situación es diferente y hasta, o no, es difícil de poder predecir. Y justamente la pregunta creo que va por ese lado. ¿Qué tan difícil es predecir el resultado de un partido de fútbol? O sea, hay un montón de análisis con respecto a eso, ¿no? Y varios libros con respecto a eso. Me acuerdo de uno que se llama Numbers Game, que agarra y te muestra que literalmente es como tirar una moneda, 50 a 50. Pero, por ejemplo, ¿qué cosas sí son más predecibles? Que es la cantidad de goles en una temporada. Y es, para los que son ya más fanáticos de la estadística, literalmente la cantidad de goles a lo largo del tiempo en una temporada es una distribución de poasón. Y no es, y tú puedes hacerlo, literalmente, vas a Python o vas a R y le pides que te simule una distribución de poasón, dándole los parámetros. Y probablemente, y luego ploteas con la realidad de la Liga de Fútbol de Perú, de la Premier, lo que quieras. Y la forma es sumamente parecida. Es esa forma donde sube y luego termina bajando, ¿no? Hay más probabilidad de que un partido termine con dos goles en total. O sea, 1-1, 2-0, lo que fuera. O 0-0, a que termine 5-5 o cosas por el estilo, ¿no? Claro, más probable que un partido termine con dos goles, digamos. Exacto. Eso es más fácil de predecir que decir, va a meter goles en estos tiempos, en este minuto. Esa parte es mucho más complicada. No es imposible, pero todavía hay muchos factores de azar. El fútbol tiene esas cosas, ¿por qué? Porque, y esta es la parte, Johnny, que es bien importante con respecto a los datos en general, que no es la data. La gente un poco a veces habla de la data. No es la data, es que los seres humanos generan esa data. En el fútbol los seres humanos generan los tiros al arco, la cantidad de metros que corren, los pases, las faltas. Los entrenadores por diseño deciden presionar más, que se mide con una métrica que se llama pases por acción defensiva. Pero son todas acciones humanas y decisiones que toman los humanos para generar los datos. Y ahí genera, pues, el sesgo y el ruido que dificulta justamente una predicción, ¿no? Claro, claro, o sea, finalmente estamos tratando de medir y poner en algo entendible, digamos, que por la computadora, algo que vemos, ¿no? Es un partido de fútbol que hace, qué sé yo, 30 años, o sea, era inimaginable analizarlo con datos, ¿no? ¿Qué otro deporte encuentras que es mucho más predecible este tipo de resultados? Bueno, yo creo que por el trabajo que se ha hecho el béisbol, lógicamente, que probablemente sea el pionero de lo que es analítica de deportes en general. Claro, hay una película hablando de eso, ¿no? Claro, Moneyball, ¿no? Pero, claro, Billy Bean, que es el de la película, literalmente, claro, él lo toma en el ejemplo de los atléticos de Oakland, pero en realidad Bill James ya hablaba de esto hace un montón de tiempo atrás. En fútbol americano también hay un gran cúmulo de información que se utiliza. Creo que la particularidad que tiene el fútbol americano, el béisbol contra el, vamos a llamar como lo llaman en América, el soccer, o sea, el fútbol, es que hay pausas. En el béisbol hay pausas porque vas bateando, en el fútbol americano también porque cuando cae el jugador paras y eso como que la dinámica facilita muchas veces, en comparación del fútbol que es muy fluido, ¿no? Claro, claro, más complicado. Encuentro que el fútbol se considera muchas, muchas variables. Son 11 personas en un lado, son 11 jugadores en el otro, el estado del clima, el estado anímico y cómo hace todo eso sinergia. Un descuido podría ser simplemente un gol, ¿no? Como el caso este del, creo que fue el último partido del cuadro de Bolivia, creo que fue, ¿no? El arquero que simplemente se lesionó y, claro. O poniéndote el ejemplo dramático, ¿no? El Manchester City, perdón, contra el Real Madrid. El Manchester City tenía ganado el partido en Champions y el Real Madrid mete dos goles en prácticamente menos de un minuto. Es como, ¿cómo puedes predecir que el Manchester City literalmente va a sentir que ya ganó el partido entonces va a dejar de jugar? Entonces, son cosas que son muy, muy difíciles. Pero ahí entra la psicología, ¿no? Pensando bien, pero es difícil predecir ese tipo de lapsus mentales, ¿no? Claro, interviene también ahí parte de la psicología, el estado anímico, motivacional de... No solamente los 11 jugadores y en conjunto, ¿no? Hasta psicología de masas, digamos, ¿no? Sí. Por eso es un tema que a mí, por ejemplo, también dentro de Data... Mira, a mí me encanta ser modelo, ¿ya? Me encanta codear. Me gusta muchísimo y siento que... Además, siempre me hace poner los pies en la tierra. Pero un tema que a mí me apasiona también un montón es las decisiones que toman la gente con respecto a los datos. Debe ser también mi background en psicología que me hace estos sesgos que tenemos con las cosas. El sesgo de automatización. Pensar que una máquina puede hacer las cosas mejor que nosotros siempre. Y que si nosotros lo hacemos manualmente vamos a fallar, ¿no? Este... Por más que no lo hagan... Por más que no fallemos, ¿no? En una misma tarea igual pensamos que la máquina lo hizo mejor. Cosas de ese tipo. O, no sé, sesgo de pensar que sabemos más de lo que realmente sabemos. Y ese tipo de cosas nublan muchas veces nuestras decisiones. Y los datos están ahí. O sea, están a merced de... Ok. Sale un insight y nosotros decidimos. Pero el dato no puede hacer nada. Si tú decís tomar una mala decisión, no importa que la información sea otra cosa. ¿No? Ya estás hecho. Claro, claro. Y hablando un poco sobre tu experiencia profesional a lo largo de todos estos años. ¿Cuál dirías que es... Ha sido el evento, el proyecto, qué sé yo, el análisis, el modelo que te ha generado muchos más aprendizajes, ¿no? A nivel técnico y a nivel, digamos, que más profesional. Es una buena pregunta. Creo que a nivel profesional, a nivel de empresa, el primer modelo que hicimos de Churning Innova creo que fue un aprendizaje maravilloso. Y esto fue hace un montón de años. ¿Y por qué? Porque no estábamos tecnológicamente preparados para hacer un modelo analítico, pero el negocio sí lo necesitaba. Entonces fue consolidar información casi un par de meses, tres meses consolidando información, limpiando información, haciendo que cuadre. Luego empezar las primeras iteraciones, probarlo con el negocio, que el negocio haga el buy-in de esto. O sea, que realmente crea que este modelo analítico va a ser que realmente se pueda reducir el churn, que era un poquito el caso de uso que se quería trabajar ahí en esa situación específica. O sea, creo que la parte más retadora fue, la parte más, entre comillas, bacán y fácil fue sentarte a ser el modelo. Claro. La parte más dura fue todo lo demás. Fue de, y nosotros no desplegamos el modelo. Quien lo terminó desplegando, entendido, como accionándolo. Quien terminó llamando pues a los padres, etcétera. Fue un área aparte que hizo un trabajo titánico y además muy, muy duro. Pero consolidar toda la información, convencer al negocio. Por más que teníamos la venia del CEO, convencer al negocio de que este era el camino que teníamos que seguir para ese caso específico. Por más que, a pesar de tener muchos stakeholders como diciendo, esto está bien que lo hagan. Igual. Fue complicado. Fue complicado porque cuesta, cuesta cambiar el mindset de la gente. O sea, el que se ha hecho de una manera y cambiarlo de otra manera, siempre es difícil, ¿no? Y creo que, pero por eso fue con tantos aprendizajes. Porque fue mucho más allá. Claro, de un ejercicio técnico, digamos. Del ejercicio técnico de sentarte a codear en Python tu árbol de decisión o tu random forest. O si quieres ya más sencillo, tu regresión logística. Guardándole como que respeto a la regresión logística, puede ser un arma muy poderosa también, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, o sea, comparto tu apreciación porque sí, sí, sé que y también por experiencia propia que los modelos de Churn también tienen un reto técnico bastante interesante, pues, porque son distintos a los modelos de propensión, por ejemplo, ¿no? Que están ligados más a la parte comercial, ¿no? Entonces, el modelo de Churn tiene, sí, un reto técnico interesante, independientemente de la técnica, pero luego llega a ser la parte más sencilla porque luego implica ejecutar este modelo y transformarlo, pues, en una realidad accionable. Y tal, tal como tú dices, ¿no? No es tan sencillo que, a pesar de que tienes el apoyo de todos los stakeholders, este modelo, llevarlo hacia la realidad, hacia la práctica, hacia la acción, no es sencillo. ¿Qué otros aprendizajes más tienes sobre ese proyecto? ¿Cómo quedó? Me da curiosidad. Al final, bueno, después de un esfuerzo muy grande, sí se redujo el Churn, o sea, se lograron como nuevamente hacer que clientes se mantuvieran en la empresa. Estudiantes. Ajá, estudiantes en este caso, ¿no? Y que también hay una dicotomía compleja en educación porque es, ¿quién es el cliente? ¿El padre? ¿El hijo? ¿Los dos? Claro. Ahí hay otra complejidad bien grande, ¿no? Claro, el decisor finalmente es el padre, pero... ¿Quién va a estudiar es el hijo? Claro, y es... La hija, ¿no? Claro, y tiene mucha influencia, ¿no? Sobre, oye, ¿qué opinas, no? O sea... Exactamente, es tal cual, ¿no? Entonces, eso te puedo decir que fue un éxito porque lo accionaron, porque se generó resultados, sí, pero yo ya sentí que se generó, ya era un éxito el mero hecho de haberlo sacado a la luz y que lo hayan podido accionar. Efectivamente. Y creo que el gran aprendizaje para las personas que les encanta, pues, este, hacer análisis de datos y codear es... Es lindo codear, es lindo hacer todo un modelo de analítica avanzada, pero dos temas muy importantes, que es... Uno, tienes que saber sobre el negocio. O sea, no es que... Ah, yo me siento, como yo sé muy bien hacer todas estas técnicas, entonces, no sé, voy a... Perdóname, lo voy a decir así, me voy a hacer una fumada, me voy a mandar mi red neuronal, este, que va probablemente sobreajustar. Y la de Dios, pues, ¿no? Es como, no, tienes que realmente entender bien el negocio, entender de dónde viene, cuáles son las palancas, pero también cuáles son los stakeholders y también... ¿Por qué hablo también de los stakeholders? Porque al final del día a ellos vas a tener que convencer de lo que has hecho y también vas a tener que convencer a los que accionen, porque si tú haces un modelo para que digas qué lindo hice un modelo, bueno, dedícate a escribir papers, no más, ¿no? O sea, y está perfecto. O sea, hay gente que se dedica a escribir papers y hacen unas precisiones maravillosas y aportan una barbaridad. No estoy diciendo que no aporten. Aportan una barbaridad, pero ahí la complejidad es otra. Agárrate con un académico para que vea todo el tema de la complejidad de un modelo y tendrás otro tipo de retos. El reto en industria es, quizás el modelo no sea el más perfecto, pero esa te la pueden pasar. Lo que es más difícil que te pase, sobre todo el negocio, es que se quede debajo de una mesa y no lo pasen a... No solo pasarlo a producción, que lo usen. No es la pasada producción, es que lo usen. Esa es la parte más importante. Sí, efectivamente. Creo que particularmente en sectores o industrias donde todavía la data o el proceso de análisis de datos no está al 100%, pues implica todo un reto para la lista de datos, para el Data Scientist. Primero, desarrollar el modelo o inclusive extraer la data implica un reto porque no está consolidado. La organización no está pensada en que vas a trabajar con datos. Entonces, el Data Scientist tiene que ir con la data, hacer todo, pues, ¿no? O sea, convencer, ir hacia la data, fabricar su modelo, que va a ser la parte más sencilla, y luego ir hacia los stakeholders, convencer, presentar, y hacer que se la crean, pues, ¿no? Porque están hablando sobre algo que nunca han visto, ¿no? Claro. Y ojo, creo que es la más sencilla, no porque sea fácil hacer modelos. Claro. Sino porque yo creo que es la parte, entre comillas, más sencilla porque depende de uno. O sea, tú te sientas con tu modelo y iteras, pruebas, tuneas los hiperparámetros, vas viendo, pero ese es un trabajo con uno mismo. Y es como... Entonces, no es que tiene que convencer a alguien, conversar con alguien, no tienes que hacer eso, simplemente eres tú. Entonces, ahí se vuelve... Más un retador, sí. Ajá, es retador, pero es para uno, ¿no? Interesante, interesante que nos hayas puesto este caso porque sí es muy recurrente, ciertamente, en estas industrias, ¿no? Donde los datos no están, digamos, que pensados o bien trabajados, ¿no? Al cien por ciento. Y hablando ahora de Machine Learning y de estadística en general, ¿qué es lo que te ha funcionado a ti como para poder consolidar tus conocimientos tanto en estadística como en Machine Learning como en Data Science? Leer y practicar. No solo te quedes leyendo, pero... Y esto es lo que hace mucha gente que hace al revés. Es como... Me voy a mandar a hacer el algoritmo. No tengo ni la más remota idea que es el algoritmo, pero yo lo hago. Entonces, es como... No, amigo, amiga, lee también qué es lo que hace esa maquinita atrás. Si quieres especializarte, perfecto. Pero por lo menos entiende... Como alguna vez yo escuché este... Casi Kosirkov, que fue la primera chief scientist de Google, decía, claro, puedes usar un microondas. Tienes que saber usar el microondas. No tienes que saber construir el microondas, pero por lo menos sé usarlo. Y sabe... Más o menos entiende que el botón rojo es para esto, el botón blanco es para aquello. Cierta como noción. Y regresando a ese tema es... Si haces un random forest, por lo menos... Entiende de qué trata. O sea, cuál es la matemática de atrás. Si vos haces una regularización, entiende qué hace la regularización. Si quieres ya la ecuación... Genial. Te va a servir más para ti. Y los stateholders no creo que les interese mucho la ecuación, para ser honestos, pero a ti sí te va a dar como profesional más seguridad de tú pararte y decir, ya, esto es lo que yo estoy haciendo, lo hago de esta manera, y vas a tener mayor claridad, ¿no? Excelente. Entonces, esos dos consejos. Leer y practicar, ¿no? Leer y practicar. Y entender, ¿no? Y entender. Entender qué es lo que está sucediendo con el algoritmo. No solamente, pues, ir al código, copiarlo y aplicar. Y qué bonito que salió el resultado, según lo que dice este libro, ¿no? Pero... Excelente. Hablando un poco sobre lo que se nos viene en estos próximos años, este hype de la inteligencia artificial, ¿qué consideras tú como capacidades que tienen que desarrollar los profesionales para los próximos años, ¿no? Lo que están ingresando, o lo que ya están metidos en el mundo de data y analytics. O sea, no te voy a decir que se viene la inteligencia artificial porque ya llegó. Tampoco... Así que no va mucho al caso. ¿Qué es lo que siento que se va a seguir impulsando muchísimo? Es... Computer Vision va a seguir impulsándose mucho. Bueno, los LLMs seguirán evolucionando. Seguirán... Ahora había RACs primero. Ahora hay Graph RACs. Entonces, vas como ampliando. Pero diría dos temas que siento que sí van a empezar a impulsarse mucho más. No quiere decir que no existan. Sí existen ahora, pero en una versión un poquito más nicho. Uno es Data Sonification, que vendría a ser cómo transformo data en sonido. Es bien interesante ese tema porque además nosotros estamos acostumbrados a ver gráficos en 2D. Claro. Y cuando tú escuchas, escuchas la data, sientes que encuentras insights que no puedes encontrar porque hay otra dimensión que estás tomando. Ese es un tema. Y el segundo tema es Quantum Machine Learning. Que... Quantum Machine Learning vendría a ser Quantum Computing. Claro. Y las nociones de Quantum Computing y cómo funciona Quantum Computing y también aplicado con algoritmos de Machine Learning. Ya hay. Ya hay Quantum Clustering. Ya hay este... Ay, se me fue. Quantum Support Vector Machine. O sea, hay ya algoritmos. Pero va a seguir avanzando. Y Quantum existe. Hay un montón de información. Hay varios profesionales. Todavía lo ponen un poquito nicho. Pero creo que va a explotar mucho más. Claro, con todo esto de la computación cuántica. Que promete muchas cosas en adelante. Y cada vez van a ser más reales. Porque todavía hay mucho... Hay un espacio de gente que es mucho humo. Así es. ¿No? El Quantum Supremacy. Pero es como... También hay casos reales y útiles que se aplican. Claro. Dentro de estas tecnologías, digamos que... Por ejemplo, el metaverso que apostó Facebook, pero que... Digamos que está todavía encaminado ahí, pero se adelantó la inteligencia artificial. Está la tecnología de blockchain. Que digamos que tampoco es que esté masificada, pero ya hay ciertos organismos. Sobre todo todo este mundo de las criptomonedas que la utiliza bastante bien. Entonces hay todavía un espacio que... No sabemos todavía qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Cuál de las tecnologías va a ser la próxima a utilizar o que va a tener impacto en el corto plazo? Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Sí. Quería preguntarte acerca de qué tecnologías o qué herramientas tecnológicas utilizas tú en tu día a día, en el trabajo, ya sea también en el aspecto personal. O sea, lenguajes te refieres... Por ejemplo, si hablamos de lenguajes, yo uso muchísimo Python. Uso R. Uso R bastante. ¿Por qué? Porque tengo un montón de casos de uso de... Por ejemplo, en educación me piden mucho R. En ensayos clínicos me piden mucho R. Porque ahí reina mucho la estadística dura. Entonces, como que R es un lenguaje fuerte para ellos. Para investigadores. Así es, me lo piden. Y Python para todo el tema que es más industrial, ¿no? Pero además también porque puedo hacer varias cosas, ¿no? O sea, con Python puede ser modelos como de Machine Learning los más convencionales. Cosas de Computer Vision. Cosas de Data Sonification. Puede ser un LLM con Python. Es duro, es difícil, pero se puede hacer, ¿no? Entonces, creo que es un lenguaje bien flexible. Y el que quiero aprender, pero siempre algo ocurre... Yo intenté aprender Julia cuando estaba recién en sus pininos. Y la verdad que era frustrante que cambiaba la sintaxis cada cierto tiempo. Pero ahora Julia que se ha establecido, creo que es una herramienta muy potente. Es muy veloz. Y creo que es un lenguaje que va a venir, va a comenzar a agarrar aún más fuerza. Ya hay un grupo fuerte de gente que le gusta a Julia, pero va a seguir creciendo. Y en términos de Data Engineering, yo no lo uso. Porque más voy por la parte de Analytics, pero creo que herramientas como Rust, por ejemplo. Más allá de Golan, Scala, etcétera. Pero Rust va a ser una herramienta que se va a usar muchísimo, ¿no? Excelente. Muy buenas recomendaciones para todos los que están trabajando en este mundo de los datos. Nada, quería agradecerte, Juan Carlos, por la conversación, por la entrevista. Creo que hemos hablado de varios temas. Y nada, desearte todo lo mejor. Si quieres dedicar un mensaje, algún tipo de consejo a las personas que te están escuchando ahí en el podcast. Nada, solo muchísimas gracias por el espacio. Lean, lean, lean. Practiquen, practiquen, practiquen. Y no hagan algo por hacerlo. Entiendan más o menos lo que están haciendo. Y obviamente me pueden seguir en LinkedIn Feliz. Ahí me pueden encontrar con mi nombre. ¿Y tu libro? ¿Dónde lo pueden encontrar? Y mi libro, creo que todavía está matemáticamente posible en algunas librerías en Lima. Pero si no vives en Lima, que me ha pasado, es que lo puedes comprar en la página de Planeta como un e-book. Y ya se vienen nuevos libros, ya se vienen nuevos proyectos también. Así que ya los mantendrá al tanto también con eso. Excelente. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No, gracias a ti más bien. Gracias. Este fue otro capítulo de Podcast MC.